Aquí mi buen y mi buen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Volvemos con el Top Jugadas, otra semana más, la tercera semana ya Con esto ya llevo un poco más la cuenta, no como con el Cazando Mitos Que al final son tantos capítulos que he perdido la cuenta Pero con el Top Jugadas sí que esta es la tercera semana de esta nueva season de jugadas vuestras Que ya sabéis que analizo todo tipo de jugadas, esta vez el abanico es más amplio Y me las podéis dejar en el Discord, ¿vale? No miro ni el email, ni el Instagram, ni el Twitter para las jugadas Únicamente por Discord, lo tenéis en la descripción Así que os animo a dejar vuestra jugada, tenéis que poner el rango que sois y demás De todas formas al meteros en el apartado donde tenéis que dejar las jugadas Se ve claramente las normas, os las veis, dejáis el clip si cumple con las normas Y si es el seleccionado pues lo veréis a lo largo de estas semanas aquí en el Top Jugadas Que hacemos semanalmente Así que nada chicos, espero que os mola un montón este pedazo de vídeo Que le deis tanto apoyo como lo habéis dado anterior Que al principio parecía que no tenía mucho apoyo pero luego ha cogido carregilla Y si es así pues seguiremos con esta estupenda serie Y por supuesto pues tendréis más chances, ¿no? De salir en ella Así que nada, una vez dicho todo esto Vamos directamente a reaccionar ¿Qué tal? Ya estamos por aquí Primer clip del día del señor GameSys12 en Xbox Y nada, vamos a ver cómo lo gestiona Al momento es a Nomad que entra como si no hubiese un mañana Es un 1 vs 4% De hecho que era oro 3, creo recordar Así que bueno, es buen rango Se carga también al Fuce Que no sé que se le habrá perdido Y ojito, porque está jugando Goyo Obviamente en la season pasada Porque estamos viendo que tiene la ACO antigua Y a ver qué hace De momento Holder a Pixel Cuidado que le dronean No rompe el drone También es verdad que yo me acuerdo que juega en consola Era complicado a veces romper los drones Piquea por aquí Cuidado porque está pecho descubierto Y le están detectando Le sigue detectando el drone Acaban de marcarle a la AS No sé dónde Pero le han marcado una AS Le tira por aquí de Prefire Intenta darle a través del muro Cuidadito Le siguen detectando No paran de detectarle Qué manía, qué horror Todo el rato detectado Wow, consigue darle la cabeza a la AS Le arranca la cabeza a la AS Y creo que le da un poquito al back A ojo del Pixel Y le enchufa Qué buena Un clutch contra 4 Con la escopeta de Kite O de Goyo Que la verdad es que suele ser complicado Manejarse con ella Bueno, muy buen clip Vamos con el siguiente El señor Edgar S Nos envía este clip Que no lo he visto Pero me inspira buena confianza De verdad os lo digo Que me inspira muy buena confianza Por aquí le ve el pie Y consigue Joder, cuántas balas Madre mía, lo que ha aguantado, ¿no? Que era un sledge Un toucher Ha durado Vamos Un siglo y medio, eh Consigue llevárselo Lo ha visto el pie A través de la barricada Bastante buena No sé de todas formas Que hacía el enemigo ahí puesto Pero bueno, cosas Cosas de los gilis Que hacen a veces Joder, aquí Cuidado porque tiene Tiene buen pixel Pero tiene que ser muy rápido Porque ahí está descubierto Lo único que se podría tumbar Y tal Para coger cobertura Es importante en este juego Siempre intentar Estar cubierto, ¿vale? Igualito porque también Le pueden dar por la ventana Si la pelean Agujere aquí Vale, le están abriendo Tienen, tienen la zona controlada Si los compañeros se posicionan bien Tienen la zona controlada Mientras le cubran la ventana No debería de tener problema Lo que pasa es que hay uno down Se están curando Ahora están muy vulnerables Va a poner la barricada Se la juega un poco Porque lo podrían escuchar Y tirar de prefire No le tiran de prefire Holdé al marble hole Joder con eso Me encanta esta dinámica del juego De que puedes disparar A través de agujeros De culatazo y tal Me flipa Vale, sabe que están Alambres de la izquierda De la puerta Le piqué a Lace Bien holdeado Ojo, porque debería Debería seguir holdeando No le dan de milagro Mira, las balas Por donde le están pasando Madre mía Madre mía Qué suerte Consigue el sí Llevarse a Lace Dándole la cabeza Tiran esos humos Acaba de ver Qué buen flick Consigue darle A dónde va esa Kali Está loco Se lleva el segundo La triple Igualito que se podría llevar La Quadfit Y no Se la quita el compañero Pero muy buena triple Muy bien gestionado Y muy bien controlado La dos posiciones Y ponerse nervioso Sin piquear Cuando no había que piquear Así que Bueno, oro 3 Por ahí que es Así que Perfecto De hecho, Gagang Nos deja este clip Esta vez en Play Porque está a 720 Ya me dijiste Que el otro día Estuve diciendo Que a ver si podéis Darme los clips Porque claro Los de Xbox Sí que me llegan en 1080 Pero al parecer Los de Play Se graban en 720 Se graban con peor calidad Y no lo sabía Así que bueno No os pido más calidad Porque no podéis conseguir Más calidad Con la Playstation Como lo dejasteis En los comentarios Así que Lo he dicho Si sois de Play Pues 720 Y si sois de Xbox Por favor Más calidad Que se puede Si es posible Vale, se me entran full Bien rusheado Bien comunicado Vamos a ver Entran por la zona Que yo personalmente También me gusta mucho Meterme Lo he hecho a Gagang Se iba por aquí primero Uy, la live esa Maestro ese que hace ahí parado Vaya empane lleva Consigue llevárselo Cuidado que ha pisado Su compañero Que se lleva a traque Le ha pisado un holograma Se lo carga Ahí está el pulse Consigue darle el blitz Yo no sé si lo habría cegado Y queda el último Que está en la bomba de A Y... Muy bien traqueado Ese señor Buena kill Buena jugada, eh Nada en plan del otro mundo Pero bastante bien puseado En equipo Los dos Lo bonito de esta jugada Yo creo que es eso Que es un combo entre dos Por lo que están hablando Y lo gestionan muy bien Tanto blitz Como las Dos personajes Que asco dan Pero bueno Vamos con el siguiente clip Vale, siguiente jugada De Don Van Temps Que bueno Nos manda esto Que parece que es una casual Pero bueno Vamos a ver Que es lo que sale Porque son Es el contra 5 Vamos a ver Que es lo que ocurre Le viene el blitz Le ciega Por lo tanto Lleva un color de accesorio Es un poco raro Está completamente cegado Moviéndose de lado a lado Y consigue llevar A salir el blitz ¿Qué dices? Y a cuchilla No puede ser Y a cuchilla Al blitz No puede ser Completamente cegados A feados Moviéndose de lado a lado Increíble Increíble jugada Muy graciosa Vamos con otra más Vamos ahora con un clip de Ita En Playstation Vamos a ver Que es lo que hace Jugando con Grillo Con un personaje Que para mi gusto Está bastante infravalorado Es un muy buen personaje La verdad es que yo lo uso poco Pero tiene muy poco recoil Y va muy bien Se lleva por ahí la cabecita De uno Un compañero también ha matado a otro Con lo cual se queda El contra 3 Perdón 3 contra 3 Va a tirar sus primeros pinchos Arriesgando O sea que el Jägger No estuviese quemado Y le sale bien Su compañero Raguea porque lo matan La mítica En Rainbow Six Infla esto a pinchos Y no lleva el Sedax Cuidado porque también es un fallo Vale Viene su compañero Menos mal Tira full humo Se imagino que intentará Meterse a la facilla A plantar Muy bien controlado Muy bien timeado Por su parte Hita foray Se llama Se mete a plantar Aunque debería meterse A plantar la de Dildo Que en estos casos ¿A dónde va ese? Consigue matarlo Ojo Y se queda en un uno para uno Y saben Bueno El otro enemigo El otro equipo Debería saber Que el Sedax Está ahí Vamos a ver Cómo lo gestionan Voy a intentar buscar Que no le piquen No sé si tiene algún dron Para que le miren a los compañeros Ya que juega comunicado Sería lo suyo Ojo Que le pilla por detrás Que buena Muy bien timeado Sí señor Buen clip Muy buen control De la zona de ventana Porque se hace a 3 O sea que nice Y MNFR nos manda Este clip Que vamos a ver Qué tal Es platino Por lo que podemos ver En su arma Y en su amuleto Y se va a meter a rushear Con las ¿Vale? Juega máxima sensibilidad Consola Vamos a ver Qué es lo que hace De hecho No sé Me suena un montón Este chico Y no sé por qué Yo creo A lo mejor he jugado con él Bueno no sé Ya sabéis que he jugado con mucha gente Tengo la cabeza en mil sitios Pero Juega con este chico He jugado Muy bien Juega Muy bien traqueada esa cabeza Tenía pixel pic En la otra persona Bueno un pixel entre comillas Y ha conseguido llevárselo Madre mía Tú cómo menea La cámara O sea Locura Los juisticazos ¿No? Que se podría decir Los ratonazos Pues no Los juisticazos Que mete La vuelta no está muy clara No sabe por dónde pusear Va a cargarse el escudo Para poder subir Se carga además Un Ah no No se ha cargado nada más Es que el bridging charge Le da 20 puntos Vale Sabe que hay uno por fuera Y hay otro muerto Se va a meter a full Con la R4C Se come una ELA Ojo que la ELA Te deja súper aturdido Y tiene que frenar un poco El push Lo tiene bastante bien En este punto Atacarlo dentro de lo que cabe Es difícil Así que Vamos a ver cómo lo gestiona Va a tirar flash Para esa esquina Para saber si hay alguien No escucha nada de movimiento Tira prefire a la otra Y justo ahí lo ve Ojo que le puede dar Ahí de wildland Le juega un poquito el baiteo Le falla Porque justo se ha levantado Es la ELA Es bastante rápida también Y se escapa Pero por lo menos Se ha hecho con la posición Vamos a ver cómo lo gestiona Ojo pero intenta pegar de wildland Bien hecho por parte de la ELA Intentado tirar ahí Ojo que te le devuelve el fuego Y ahí está Pillar caín Lo deja tumbado Lo remata rápidamente Se queda 5 de vida Situación bastante tensa Se hace muy bien A la Madre mía Las que van las balas Se hace muy bien a la ELA A ver el último Recordemos que la Valkyria Estaba afuera Creo que no es consciente de ello Está plantando su compañero Y ojo por aquí Madre mía Se pierde la calidad un montón Está subiendo las escaleras Y madre Qué jugadón Muy bien jugado por su parte La verdad Me ha gustado mucho este clip Se nota ahí el level Muy bien jugado más en consola Y nada Vamos con el último clip de todos Y vamos con D221 Que habla de un clutch con Jägger En bronce 4 Vamos a ver Porque dije que iba a analizar Todo tipo de jugadas Daba igual el rango Y oye Pues también hay que analizar A la gente que juega en bronce Bien trackeado Bien trackeado por aquí Esa Ash se la ha jugado mucho Porque sí que se ha notado Que no se ha enterado De que han matado a su compañero Le pegan por aquí Le persiguen Muy dropeada Esa por parte de Amaru En lugar de aguantar posición Se dio por aquí Otra Madre mía Aquí se ve Lo he mencionado Dentro de De que bueno Que se está haciendo un clutch Que ya de por sí Requiere mucha tensión Y mucho problema Tira ahí un wallbang Que no le va a dar Porque no está ahí Está justo detrás de la cama Y ojo porque se está quedando sin tiempo Tiene que meterse Se mete rápidamente Mira ahí lo ha trackeado muy bien Me ha gustado mucho Voy a buscar el Sedax Ahora le digo Ojo como no lo encuentre ¿Le da tiempo? Sí le da tiempo ¿no? Sí 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 ¿O no? Uy Tensión ¿eh? No sé Yo creo que sí ¿no? Uff Rasparísimo Vale pues muy bien hecho Lo he dicho aquí Se puede ver que es bronce ¿No? O sea la jugada es estupenda Es genial para bronce 4 Es buenísima Pero claro Aquí se ve el primer fail Que es que la Ash viene a buscarle Cuando tienen la posición ganada Y encima van perdiendo Van 1-0 La Maru se tira a buscar En lugar de a cortar ¿Vale? Que ahí está el fallo Y luego además La Doca en lugar de cortar Sabiendo que puede venir por aquí También va a buscarla O sea hay como 3 fallos Por parte de los enemigos Las otras 2 kills están limpias Pero es lo único que yo veo así De Bueno al final es eso No es bronce Este tipo de errores Son normales en estas ligas Pero de todas formas Eso hablo del equipo enemigo Por parte de nuestro compañero De dedos O el Chamillion Que pone aquí que se llama Jugadón O sea muy bien jugado Así que nada bueno hasta aquí El Top Jugadas de esta semana Espero que os haya molado mucho Iré cogiendo diferentes jugadas Para la semana que viene Y muchas gracias por apoyar Como siempre en el vídeo Nos vemos La próxima Chao Chao Chau 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 Gracias.